... para el ecuatoriano Pero no la sorpresa en ataque Te falta el jugador ecuatoriano Leverkusen de Alemania El balón que lo tiene controlado en el medio campo Jeremy Sarmiento intentaba pasar Toca a Chapetía Muy temprano la selección ecuatoriana No podemos, el balón de Edwin Rodríguez De nuevo, juego aéreo Muy bien por parte de Benjivar, balón al ataque para jugarla con Edwin Rodríguez Va a intentar quitarse la marca Lo consiguió Se mueve al espacio, viene al espacio Vamos a ver Con tres, se la va moviendo bien Edwin Rodríguez Aquí está haciendo la pausa, ahora sí se va a acercar Edwin Rodríguez para buscar el espacio Viene para Chapetía, pégale, pégale, pégale Álvarez, se van moviendo los compañeros En la zona de ataque, recibe bien Edwin Qué buena orientación le dio la pelota Sigue Edwin Rodríguez, a ver quién se le desmarca Edwin Rodríguez tiene que aguantarse un poco Va a buscar, dispararle, va a pegarle, pegó Al que se la pasa la va a perder Entonces mejor la juego yo Son acciones de resolución Vamos a ver a Najar, Najar para Roches Vamos a ver a Roches, el balón queda suelto El disparo y esta pelota Corado contra Costa Rica y por eso Costa Rica realmente no ganó Ataca Honduras, atención La va buscando Rodríguez, la pasa para Roches Pasa para Rodríguez, la tiene Edwin Atención al sándwich y logra la pelota Contra golpe que atracho la trae Rodríguez Ataca Honduras Falta El 1 a 1 del año 2000 en San Pedro Aquel gol de Jairo Martínez Que lo narramos creo ese partido juntos Sí Pasa la pelota y rápidamente la pone en movimiento Qué bueno que la puso rápido en movimiento Viene Honduras a grandes zancadas Atención Rodríguez, suelta la pelota Rodríguez, le pone mucha vitamina Ahí estamos con Edwin Rodríguez que maneja la pelota Se va a meter a territorio rival Viene a marcar, regresa a la selección ecuatoriana Edwin Rodríguez continúa Ahora se nota a Vega La manda para Maylor Núñez El balón va a quedar suelto La tiene Edwin Rodríguez Vamos a ver si tenemos Viene, viene, viene Meléndez que se libera de la pelota Wesley Decaz que la tiene El pase de Wesley Decaz para Edwin Rodríguez Aquí va a tocar la perturción Entre el portero Mengíbal y su defensa Parecía una falta La gana bien Edwin Rodríguez Vamos a atacar Buena pelota Vamos a ver Vamos a ver Esa Ecuadiza Ah Ecuadiza Y luego para 2006 Los clasificó Luis Fernando Suárez A ellos Tenemos la oportunidad con Edwin Rodríguez A ver qué nos tiene Edwin Balón que manda al área Empuje la zona de ataque La pelota que va a venir aquí Para que haya una falta Me parece Ahí está Carlitos Pineda Vamos a ver La tenemos A ver si conseguimos el segundo gol Nos ponemos a ganar en el partido Ya la jugaron bien La mandan para Edwin Rodríguez Ya no está en el campo Porque fue reemplazado Por Rubilio Castillo Va atacando aquí Preciado Mena le pegó Mena Buen cabezazo de Decaz Y sale el equipo Falta contra el catrario Busca la paridad Para tirar Edwin Rodríguez Tira Rodríguez Golpe de cabeza La pelota Bien para adelante Pelota para Wesley Decaz La pasa para Rodríguez Qué inteligente Jugada de Edwin Rodríguez Y la equipa La pasa para Rodríguez